Arriba, arriba, la mano viene arriba. Arriba, arriba, la mano viene arriba. ¡Wiwi, wiriski! ¡Juegos destrampados! Gente bonita en casita, este día vamos a jugar el gato destrampado, el gatiriski. Preparado, listo, recuerden, tiene que voltear el vaso para tener el turno. De aquel lado está el gato, vamos a arrancar. Iniciamos cuando yo diga, 3, 1, 2, 3, ¡Wiwi, wiriski! La primera que sale corriendo para colocar el círculo. Llega a Roger con los pentaches. ¡Ah, ya salió William, muy bien William! Esa embolición, va el campi a taparlo. Vamos a ver si no consigue cristal. ¡Adiós está concentrada! ¡Bajo, dale, lento! Mi querido hermano, vuelve a tapar, vuelve a tapar. ¡Abajo, dale! ¡Bajo, dale! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! Porque la mesa, mira. No, yo la estoy agarrando. Calce la mesa o algo, porque yo trato de voltear el vaso y yo estaba así. Ah, yo me ando. No está temblando, Anet. Bueno. Hay pelea marital en este momento, yo no me quiero meter. A ver, a ver. Decid a mí, 3, 1, 2. Déjalo, abrételo ya. Lo va a regalar en los restaurantes. Lo va a regalar como en la casa. ¿Como restaurante? No agarren la mesa. ¡Va! ¡Oscarín, regresa los... Ya estamos reglando la mesa. Vamos a arrancar de nuevo por el segundo. Decimos... ¡1, 2, 3, Wiguriski! Mi queridísimo Roger empieza. Vamos a ver, gira primero el vaso. Amarillo, verde. Lo consiguen. ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Están corriendo para colocarlo. En este momento arranca William. ¡Bajo, bajo, 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 bajo. Lo es lo mismo, bajo, 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 bajo. ¿Qué sabe? 을 capi. capi. Capi, Capi. Capi libe. Plan vete ahí. ¡ chapter 1! ¡Ciszaki! scheduled a la mesa. ¡Cámbialo! No, 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 cuenta. No, no cuenta, no cuenta. Tiempo. Oh God, time, time. tiempo 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 antes de arrancar criticaste a roger hiciste esto no esto no cuenta tú lo colocaste acá y no cuenta ya ya se acabó esto se acabó ridículo todos ustedes otra vez arrancamos venga 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 la repetición me atropelló la repetición nada más para que ganaba lo que no no puede ser posible ok vamos a seguir decimos 1,2,3 lo consiguen hacer la obra más rápido coloca ahora sí el tache vamos a ver entre william y el capi quién lo hace mejor está bien está bien está bien había dos opciones muy bien muy bien muy bien yo soy el que agarra la mesa yo soy el que agarra la mesa agarra la mesa anes repite tal cual lo que dijiste ahorita la vez pasada la mesa estaba mejor esta está muy gorda de aquí ahhh está muy gorda de una exclusiva Anet dice que está muy gorda de aquí ahora te empiezo a ver que lo soñamos todos ok vamos 1,2,3 ¡Willy! el primer tiro vamos a ver si Roger love nos dando loco desdeolina pinza justo tapale tapa tapuste okey veamos en este momento quién logra ser un punto loco ahora de una manera muy inteligente para el equipo. Ahí está, ya se los da. ¿Quieres ir a la sala? Tú las de moreno. ¡Cállate, cállate! ¡La silla de abajo, no! ¡Cállate, cállate! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! A ver, ¿le da chance de otro? ¿Le da chance de otro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no estamos al aire! ¡Vamos con la revancha! 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 Se llama revancha nada más, eh! Es como el gol gana. Él agarra aquí la mesa. Es como el gol gana, ¿verdad? ¡Esta es la buena! ¡Uno, tres, güey, 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 es que vengan! ¡Acompáñanos, señores! ¡Vamos a ver quién lo consigue! ¡Annette Laura, concentradas! ¡Tiene que hacer el vaso! ¡Lo consigue Laura! Querida Annette, se queda un poquito atrás, pero... ¡Willy, Willy, del segundo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estápalo, estápalo! ¡Eres, espérense! ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Estápalo, estápalo! ¡Estápalo! ¡Estápalo, estápalo! Depende de esa parte... ¡Oye, gasta! ¡Estápáselo! ¡Ya vamos a ver! ¡Ya damos cuenta! ¡Capi, Capi! ¡Ya damos cuenta! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Soy malo para el estereo. ¡Sí, señores! Tenemos un equipo ganador. Este equipo, Willy, Cristal y Laura, los mejores. Con todos los más, como vengan la alegría.